Rodeado de una exótica vegetación nativa, el sendero Cerro La Aguadora está ubicado en la localidad de Usaquén, zona que en tiempos prehispánicos era un asentamiento muisca. Cuenta con un recorrido básico de 3 kilómetros iniciando en la calle 114. El camino puede extenderse por la montaña hasta unas 4 horas si se quiere llegar al Cerro de la Cruz. El sendero La Aguadora ofrece a sus visitantes la posibilidad de apreciar un amplio corredor biológico del ecosistema de páramo y de bosque andino. Cuenta con extensos jardines naturales y abundantes fuentes de agua, importantes para Bogotá y la región. La flora y fauna registrada en la zona contribuye de manera directa a la regulación de los nichos ecológicos propios de este ecosistema. El sendero La Aguadora también alberga al Club del mismo nombre, el cual es un espacio cultural, deportivo y de esparcimiento creado por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá con motivo del primer centenario del servicio de acueducto de la capital colombiana.